Música Másico corazón, eres de mi dolor Vuelta con destruir todo lo bueno que ha querido Másico animal, quizás la vuelta más Te hagas que se llevan, en el cielo estar Es mirada, ni sus pies con la seminada Y los dos de la cajurca sobre el mar Nada de la espada por su pianista Másico de todo el amor Siento que el frío va a ser malo Toda su culpa en la oscuridad Caen en la cemero posicionario En la cemero posicionario Y los dos de la cajurca sobre el mar Arriba, flora, amor En el sentido dolor Sueña con destruir todo lo bueno que ha querido Másico de chote Siento que el frío va a ser malo A un lugar que m Que no hay nada Esира a mi mar Bandir�ones Y los dos me estás Taba de la voz A tu vez, en mi alma, en mi alma, te cuidará En mi alma, en mi alma, en mi alma, te cuidará de ti La vida, en mi alma, te cuidará ¡Esta es la vida! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!